Encontrar que anticipamos una noticia que después se termina confirmando. Los otros días, y acá tengo la fotografía, no se olvide de esto, no se olvide de esto. No, usted me lo enseñó ese día, lo tengo claro. No se olvide de esto. En este programa, exactamente el día 12, yo había dicho el 11 es el día 12, hace 5 días. En este programa, hablamos del sorteo de Champions que se avecinaba. Vamos a recordar lo que ocurría en ese momento. Partidos al Real Madrid. España, miren lo que me llega, miren lo que me están diciendo. 7.6 el Sato de Madrid. Miren lo que me están diciendo de España. Miren lo que me están diciendo de España. Miren lo que me está... ¿Sabe qué? Le creo a su fuente. Igual a mí me gusta, ¿eh? Acá un amigo, que usted conoce, que tiene mucho por qué saber, me dice... Sí, su amigo sabe. Jorge, don Flore pidió al Ajax. Pidió al Ajax. Al Ajax. Ya está trabajando en el tema y ya mandó el mensaje a la UEFA. Qué bien informado su amigo. Y en aquel momento, uno lo toma un poco a la jarana y la toma porque dice... Y él tiene por qué saber. Ustedes saben muy bien de quién se trata. Un hombre que está metido bien, pero bien adentro tema UEFA-Real Madrid. Y él me ha dado muchos datos. Y bueno, él me anticipaba lo que hoy en la mañana terminó ocurriendo.